Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, sacerdote católico, y me encuentro muy contento porque hoy es Jueves Santo. ¡Qué maravilloso! El día de hoy, hermanito y hermanita, estamos comenzando el Trido Pascual, el centro del año litúrgico, el tiempo más importante para nosotros los católicos. Y quiero invitarte, con todo mi corazón, vive este día de manera fantástica. Ciertamente, este Jueves Santo no será fácil, porque muchos de nosotros debemos de guardar cuarentena, y ciertamente que nos duele muchísimo, no poder ir a la iglesia, al lavatorio de los pies, a visitar a Jesús sacramentado, pero que esto no te limite para entregarle tu corazón a Cristo Jesús, y para comprometerte a servirle mejor, y a adorarle en la Santa Eucaristía, allá en el Sagrario. Y bueno, aprovecho para contarte, una viejecita, el día de ayer, le hablé por teléfono. Ella, a pesar de su edad, es ministra, y me decía, Padre, extraño mucho a Jesús sacramentado, y me dijo, lo extraño tanto, que no me quedo aquí sentada, me subo a la azotea, volteo hacia donde está la parroquia, y saludo a Jesús, desde aquí, desde mi casa, y le pido por todas las personas del mundo, ve que maravilloso, esta ministra, de más de ochenta años, es muy creativa, no se queda sin saludar a Jesús sacramentado, sino que sube a la azotea de su casa. Ojalá y tú también puedas ser muy creativo, para que este jueves santo, adores a Jesús sacramentado. Y bueno, vamos a comenzar con la reflexión del día de hoy, y vamos a hacer un pequeño resumen de esta Semana Santa. Tú te acordarás, el domingo pasado, festejamos el Domingo de Ramos, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. Y acuérdate, todo mundo, con palmas, le gritaba a Jesús, ¡Hosana al Hijo de David! ¡Hosana al que viene! En el nombre del Señor. Fue un momento de muchas emociones para nuestro Señor Jesucristo. Seguramente él se sentía muy contento de que todos lo estuvieran aclamando. Pero en su corazón, él bien sabía que se acercaba el momento de su gran sacrificio por todos nosotros para salvarnos. Por eso, durante lunes, martes y miércoles santo, nos mantuvimos haciendo oración para acompañar a Jesús en lo que será el trido pascual, su pasión, su muerte y su resurrección. Y bueno, el día de hoy es Jueves Santo. Imagínate, después de que toda la multitud estaba aclamando al Rey de Reyes, después de que todos le estaban dando la bienvenida allá en Jerusalén, quiere pasar un momento de intimidad con sus amigos, con los discípulos. ¡Qué maravilloso! De esta manera convoca a la última cena con sus amigos, con aquellos que creyeron en él, con sus discípulos, y no solamente para con ellos, sino también contigo y conmigo. Acuérdate, en la Santa Misa, en la Eucaristía, celebramos la última cena y acompañamos a Jesús. Por lo tanto, en este Jueves Santo, Jesús te está diciendo que quiere pasar un momento de intimidad contigo, de oración y de compartir la mesa. ¡Qué maravilloso! El día de hoy, nuestro Señor Jesucristo, el Creador del mundo entero, te invita a cenar con Él, a compartir la mesa con Él, y te quiere dar tres regalos. Vamos a repasarlos. El primer regalo que nuestro Señor Jesucristo te quiere dar el día de hoy, día de la última cena, es el servicio. Tú te acordarás. En la última cena, nuestro Señor Jesucristo se puso de rodillas delante de sus apóstoles para lavarles los pies. ¡Qué maravilloso! Tú te acordarás. Lavarle los pies a alguien era algo que solamente los esclavos hacían. Pero con este gesto, nuestro Señor Jesucristo nos enseña que tenemos que servir y que tenemos que ser muy sencillos y muy humildes para servir a los demás. ¡Claro que sí! Así es que te invito, hermanito y hermanita, acepta este regalo de nuestro Señor Jesucristo y comprometete a ser humilde, sencillo, a servir a los demás. Sobre todo, comenzando con tu familia, con tus amigos, con las personas que trabajan contigo, y con todos aquellos que no te lo pueden agradecer. Porque ciertamente, muchos de nosotros somos serviciales, pero con los de arriba, con los que nos pueden agradecer, con los que nos van a ayudar, o con los que nos pueden pagar. Pero hoy, nuestro Señor Jesucristo te invita a que seas servicial con todas las personas, sin hacer ninguna distinción. Y ahora yo te pregunto, ¿aceptas este primer regalo de Jesús? Y ahora vamos al segundo regalo de nuestro Señor Jesucristo, que es la Eucaristía, su cuerpo y su sangre, que se quedan con nosotros. Acuérdate, en la última cena, nuestro Señor tomó el pan, tomó el vino, y dio la acción de gracias, y le dijo a sus discípulos, y al mundo entero, que Él se quedaba con nosotros, en el pan y en el vino, para acompañarnos, para cuidarnos, para darnos fuerzas. Querido Feligrés Digital, este es el segundo regalo de Jesús, su presencia entre nosotros, en el sacramento de la Eucaristía. Yo te lo he repetido, en muchísimas ocasiones, acércate a Jesús sacramentado, porque allí está Dios, y te está esperando, para ayudarte, para levantarte, para darte ánimos, para escucharte, y sobre todo para quererte. A todas las personas que les he recomendado, que vayan a platicar, con Jesús al Sagrario, quedan muy contentas, y cómo no va a ser, porque en su santa presencia, nosotros, nos sentimos amados, y perdonados por Él. Así es que te invito, con todo mi corazón, acepta, el segundo regalo, que nuestro Señor Jesucristo, te hace a ti, y a tu familia, el día de hoy, y que este regalo, es el mismo Jesús sacramentado, presente en el sacramento de la Eucaristía. Y ahora yo te pregunto, ¿aceptas este segundo regalo de Jesús? Cuánto me gustaría que digas, sí, Padre Sergio, sí acepto este segundo regalo de Jesús, porque déjame decirte, qué tristeza, hay muchísimas personas que no creen en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, en el pan y en el vino consagrados. Ojalá y tú, hermanito y hermanita, sí creas, con todo tu corazón, con todo tu ser, y con toda tu alma, en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, en todos los sagrarios del mundo entero. Amén, amén. Y ahora vamos al tercer regalo que nuestro Señor nos regala en este Jueves Santo, y es la Eucaristía, la Sagrada Misa. Así es, tú te acordarás. Nuestro Señor, en la última cena, nos pidió que hiciéramos este santo sacramento en memoria suya. Por lo tanto, el tercer regalo es que todos nosotros podemos acompañarlo y recordar su pasión, muerte y resurrección en la Santa Misa. Ánimo, hermano y hermana, te invito a que aceptes con todo tu corazón este tercer regalo, porque tal parece que el mundo le está dando la espalda a nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué tristeza! Imagínate, ponte a pensar, en todos los templos que están vacíos, incluso en el día domingo. ¿Qué nos pasa, feligreses digitales, que ya no consideramos importante ir a la Santa Misa? ¿Qué nos está pasando? ¿Acaso estamos perdiendo nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo? ¿O qué es lo que pasa en nuestros corazones? Ojalá, hermanito y hermanita, en este Jueves Santo, tú aceptes con todo tu corazón y con toda tu voluntad este tercer regalo, y te comprometas ya de veras a ir a la Santa Misa todos los domingos. Y ojalá también le des la sorpresa a nuestro Señor Jesucristo de ir a la Santa Misa, incluso entre semana. Ánimo, inténtalo y descubre qué maravilloso es estar con Jesús en la Santa Misa. Y ahora te pregunto, ¿y tú aceptas con todo tu corazón la invitación de acompañar a Jesús en la Santa Misa? Espero que sí. Date cuenta que es muy bonito estar con Jesús allí en la parroquia, en el templo de tu comunidad. Yo soy el Padre Sergio, y esta es mi parroquia digital. Gracias por acompañarme en esta bella reflexión. Y cuánto deseo que tú y toda tu familia acepten con todo su corazón estos tres regalos que nos hace nuestro Señor Jesucristo. Y también quiero invitarte a que compartas esta reflexión, pero no en video. Te invito a que tomes tu teléfono, a que mandes un mensaje, o a que platiques con algo y le cuentes de estos tres regalos. Ánimo, vamos a evangelizar este Jueves Santo para que muchas personas se den cuenta que no estamos solos, que Jesús está con nosotros y nos quiere regalar estos tres regalos. ¡Claro que sí! Así es que, ánimo, comparte esta reflexión con tu dulce voz. ¡Que Dios te lo pague!